Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Pues ahorita vamos a hablar un tema Que la vez pasada pues ya el doctor René Urro Que él es especialista en ortopedia Pues nos había hablado un poco Sobre la introducción Que consiste pero hoy pues Nos va a hablar también sobre los síntomas De las personas Que pues corren el riesgo de sufrirlo Buenos días doctor Buenos días, buenos días Si, esta es la segunda Entrevista sobre el tema De osteosarcopenia Solo para conectarnos con la Primera parte Recordamos para nuestros queridos Amigos televidentes que Osteosarcopenia es una patología Que todos estamos en riesgo De poder sufrir Y que trata de la pérdida De hueso y de músculo Que nos puede acompañar Con el aumento de la edad Y a esa le llamamos Osteosarcopenia primaria Pero también decíamos Que existe la osteosarcopenia secundaria Que es aquella pérdida De músculo y de hueso Pero secundario a la presencia De otras patologías O de ciertas condiciones Por ejemplo Las personas que sufren De alguna patología Como enfermedades oncológicas Como enfermedades pulmonares Cardiovasculares Enfermedades del aparato digestivo Que no les permite Nutrirse muy bien Personas que están En condiciones de ingravidez Como los astronautas Ya enfermedades neurológicas O personas Que están mucho tiempo Encamadas Como algunos pacientes Por ejemplo De politrauma O algunos pacientes Con enfermedades Muy agresivas O el sedentarismo La falta de actividad física También nos lleva A osteosarcopenia Y finalmente hablábamos En esa ocasión Que no necesariamente Vamos a ver A una persona Súper delgada Demasiada Sin músculo Flaquito Flaquito También personas Que son obesas Y que no tienen Actividad física Sus músculos Han venido Adelgazándose Ha venido Perdiendo músculo Y hueso Y también Presentan Sarcopenia Y a esa le llamamos Obesidad sarcopenica En resumen Esto era lo que hablábamos En la primera entrevista Hoy vamos a cumplir Una deuda Darling no preguntó En la ocasión anterior Cuáles son los síntomas Principales De la osteosarcopenia Ok Recordemos Que la sarcopenia La define La Organización Mundial De la Salud Como Un síndrome Geriátrico Complejo Que se basa En la pérdida De la fuerza La pérdida De la masa muscular Y el aumento De nuestra discapacidad Para cumplir Nuestras actividades Cotidianas Esa es la definición Que conocemos Hoy Desde el punto De vista académico Hablamos por un lado De sarcopenia Y hablamos por otro lado De osteoporosis Desde el punto De vista académico Para separarlas Pero desde el punto De vista funcional Y práctico La experiencia De todos los días Es que estas dos Patologías Discurren juntas Estas patologías Del hueso Como la osteoporosis Y esta patología Del músculo Que es la sarcopenia Caminan juntas Y debemos manejarlas juntas Y sus síntomas Van a ser Bastante similares Bueno ¿Cuál es el síntoma Principal De la osteosarcopenia? La pérdida de la fuerza ¿Y cuándo va a empezar A ocurrir esto? Después de los 40 años Ahí vemos algunas gráficas En las que vamos a notar Cómo Hasta los 20 años Vamos acumulando Hueso Y músculo Por la alimentación Por el crecimiento Por la edad que tenemos Hasta los 20 años Seguimos creciendo Y todo Pero entre los 20 y los 40 La gráfica es más o menos plana Sin embargo Después de los 40 Tanto para hombres Como para mujeres Empezamos a declinar Tanto en masa muscular Como en densidad mineral ósea Es decir Los minerales Que están dentro del hueso Y que mantienen La fortaleza del hueso Pero estos se debilitan juntos Entonces La primera manifestación Va a ser Pérdida de la fuerza Bien Cuando perdemos la fuerza Y el músculo Se va adelgazando Va perdiendo fibras musculares Empezamos a ver A un paciente Con sensación de debilidad Síntoma muy importante Y fíjense bien No pensemos en debilidad Como que no puedo levantar Una cosa Algo O no puedo abrir Un frasco de medicamento No Nos estamos refiriendo A una actitud Del paciente El paciente Se siente Asténico Se siente Débil Siente que no quiere hacer nada Nada le motiva A veces lo confundimos Con depresión Pero no El paciente Se siente Como que ha Trabajado 40 horas seguidas Débil No quiere hacer nada Y eso lo lleva Al siguiente Síntoma La falta de movilidad Y al otro síntoma Que es la dependencia Se mueve cada vez menos Participa cada vez menos En sus cosas Las cosas que él cotidianamente hacía Las va dejando de hacer Y es un paciente Que se nos va volviendo Más lento En la medida En que se vuelve más lento Y activa menos Sus músculos Aumenta La osteosarcopenia Y ese proceso Doctor Entonces rápido De una fase Estaba pasando Pues fíjese Que entre los 40 Y los 60 años Es un poco lento Decimos que Entre Lo que se conoce Como evidencia científica Hoy Lo que nos dicen Ya una cantidad De estudios Entre los 40 Y los 60 años Perdemos aproximadamente Un 1% De la masa muscular Uno puede decir Un 1% De la masa muscular Eso no es mucho No Si me suma De 40 a 60 años Me está hablando De un 20% De su masa muscular Y más de un 20% De la pérdida De la fuerza Y entonces Encontramos Por ejemplo Señoras Que tienen medicación Por ejemplo Para X enfermedad Y que antes A los 50 años Abrían bien Su frasquito De la pastilla Y luego A los 60 A los 62 años No tienen la fuerza Para abrir Su frasquito Y a veces Dejan de tomarse El medicamento Por eso Mis manos Están débiles Mis manos No me sirven Es la artritis Dice Pero es La pérdida De fuerza Y esa pérdida De fuerza Como decíamos Anteriormente Nos va llevando A adelgazamiento De los músculos A pérdida De la masa muscular Y esa sensación De debilidad Nos va llevando A menos movilidad Esa menos movilidad A que ya no hagamos Nuestras cosas De antes Y de pronto Estamos postrados En una silla Cabizbajos Sin ganas De hacer nada Y sin ganas De que nos inviten A hacer nada Estos síntomas Tienen que ver Luego Con lo que vamos A llamar ahorita Los efectos Las consecuencias De la sarcopenia ¿Qué pasa Si yo estoy Más débil? Si mis músculos Tienen menos fuerza Tengo menos capacidad Para defenderme De las caídas Y sumado Doctor Tal vez Esa persona No tiene buena alimentación Ahí ya vamos Ahí ya vamos A otro tema Que necesito Lo voy a dejar pendiente De nuevo Que tiene que ver Con el tratamiento ¿Ves? Este Pero Quedémonos En los síntomas ¿Qué pasa Si yo estoy débil? Me muevo Si yo me muevo Ahorita por este pasillo Lo hago rápido Veloz Me fijo en todo Pero si yo estoy Más débil Mi velocidad De desplazamiento Es menor Mi capacidad De respuesta Refleja Delante De los accidentes Es menor Mi riesgo De caída Es mayor Y como estoy Perdiendo hueso Y estoy perdiendo Músculo Estoy viviendo Osteoporosis Por un lado Y sarcopenia Por otro lado Cuando me caigo Mis huesos Están más frágiles Y tengo alto riesgo De sufrir fracturas Por eso es que Este tema Lo abordamos Los ortopedistas Porque nos involucra Directamente En sus consecuencias Y en su manejo Preventivo También Hoy por ejemplo Hoy por la tarde Yo tengo que operar A una señora De 65 años Que si la vemos Está delgadita Delgadita Mirá que no tiene músculo Se cayó Y se hizo una fractura De coles En la muñeca Esta es una fractura Sumamente frecuente En la sociedad Y no en Nicaragua En el planeta Sumamente frecuente En mujeres Que tienen más allá De 45 o 50 años Y en varones también Pero estadísticamente Es más frecuente En mujeres ¿Qué pasa Con esa fractura? Esa fractura Atrae a todos Los ortopedistas Porque nosotros Inmediatamente Decimos Osteoporosis Y es una fractura Típica De la osteoporosis Fractura de coles Fractura en la muñeca Y muchos televidentes Nos están escuchando Y sus mamás Han padecido Esta fractura Pero la padecieron Tal vez la señora Hoy tiene 75 años Ah Y si se acuerda Su mamá Se cayó Cuando tenía 55 Y se fracturó Ya su mamá Ya tenía Osteoporosis Caminó Silenciosamente Estos síntomas Caminan silenciosamente Hay quienes Están llamando A la osteosarcopena La enfermedad Invisible Porque la tenemos Enfrente Y a veces Los médicos mismos No la identificamos No nos damos cuenta Que estamos O no hacemos Conciencia De que estamos Frente A un paciente Que está acumulando Debilidad Trastornos Del equilibrio ¿Confunden Doctor Digamos Los síntomas No No lo vemos Lo tenés Enfrente Y no lo ves ¿Por qué no? Si a esta señora Esta paciente La conozco Desde hace 20 años Y siempre ha sido Flaquita Sí Pero cuando tenía 30 años Era delgada Constitucionalmente Pero ahora Que tiene 65 Fíjese Que no tiene La misma fuerza Tiene trastorno Del equilibrio Tiene riesgo De más caídas Y estas caídas Pueden ser graves Incluso mortales Si se me cae Y en vez de hacerse Una fractura En la muñeca Se me hace una fractura De la cadera La vamos a operar Y gracias a Dios Salimos muy bien De la fractura De cadera En general Pero la sola Fractura De cadera Es un alto Riesgo mortal Para los pacientes Pueden por la sola Fractura Tener complicaciones Que pueden Poner en peligro Su vida ¿Ya? Tromboembolismo pulmonar Procesos infecciosos Luego limitaciones Hay Toda una cantidad De complicaciones Que se pueden venir Con las que luchamos Los ortopedistas Todos los días Entonces Si estos son Los síntomas Repito Para que se nos quede En la cabeza Debilidad Trastorno del equilibrio Aumento del riesgo De caídas Desánimo Y aumento De nuestras Digamos Nos deshabilitamos Perdemos habilidades Esos son los síntomas Si usted mira Que su mamá O su papá Se está volviendo Un poquito Como más interiorizado Hace menos sus cosas Ese señor Tiene sarcopenia No creamos Que tiene depresión Dame solo 30 segundos Entonces ¿Cuáles somos Los sujetos En riesgo? En principio Todos aquellos Que tengamos Más de 40 años Porque a los 40 años Empiezan estos Cambios fisiológicos Pero que nos dice La ciencia ahorita Que si nosotros Incrementamos Nuestra nutrición Mejoramos nuestra nutrición Principalmente A partir de proteínas Y que si nosotros Hacemos ejercicio Como parte De nuestro estilo De vida Esa curva De declive Se modifica Y aunque vamos A perder músculo Por el envejecimiento Nuestra pérdida No va a ser grave Y nos vamos A mantener Autónomos Activos Que otros sujetos Están en riesgo Todos aquellos Que padezcan De diabetes De enfermedades Cardiovasculares De enfermedades Neurológicas De enfermedades Oncológicas Que tengan Trastornos nutricionales Porque su intestino Tiene algún problema Para la absorción De los nutrientes Y aquellos Que están Inactivos Que no se mueven Que no nos movemos Que no hacemos ejercicio Todo ese grupo O que consumimos Algunos tóxicos También Si consumís Mucho alcohol Si fumás Ese es un peligro Inmenso Aumentás Tus pérdidas De hueso Y de músculo En casi un 3% Que es bastante Entonces Estos son Los grupos Que están en riesgo Y estos son Los síntomas Quedamos pendientes Para la próxima vez Para que hablemos Ok Ya sabemos Lo que es la sarcopenia Sus síntomas Y quienes estamos En riesgo Como lo investigamos En los pacientes Y como lo investigamos Clínicamente Desde el consultorio Bueno Muchísimas gracias Doctor Pero donde lo pueden localizar Estamos ubicados En la policlínica Nicaragüense Y a propósito Quiero decirle La charlita De la vez pasada La entrevista De la vez pasada Por una amabilidad Del canal Que nos manda El videito Lo tenemos colocado El link En la página De Facebook Mía Pueden visitarlo Y ahí les colocamos También Un librito Un librito Un ebook Un librito electrónico En el que escribimos Todo lo que hablamos En la primera charlita Está escrito ahí Aquellos que estén interesados En verlo De la primera conferencia Pueden entrar A la página De Facebook Y lo descargan Y lo leen O lo leen Directamente En Facebook Y esto de hoy Lo vamos a publicar En los próximos días Para que aquellas personas Que están interesadas Tengan a mano Esta información Que es muy importante Bueno Muchísimas gracias Nosotras Y nos vamos A una pausa comercial Pero usted no le cae Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Ni Visita Nuestro sitio Web www.canal12.com.ni